Aumentó un 30% la ocupación hotelera en época decembrina. Esta dejó una importante derrama económica en el sector turístico en la ciudad de Torreón. Durante los últimos años, la oferta turística de Torreón ha ido aumentando con una gran variedad que se vuelve atractiva para los visitantes. La temporada decembrina es la época del año donde más visitantes llegan a la ciudad, desde laguneros que vuelven a visitar a sus familias, turistas de otras partes de la República e incluso extranjeros. El turismo religioso es uno de los principales atractivos en el municipio, sin dejar de lado el turismo de negocios que se seguirá fortaleciendo y posicionando, lo cual es indispensable para generar más atractivos y que la ciudad pueda recibir más visitantes. Hoy en día, Torreón se ha logrado destacar a nivel nacional por las actividades que se realizan y que congregan a personas de distintos estados de la República, como el Maratón Lala, los Juegos de la Liguilla de Fútbol, así como congresos empresariales, universitarios, entre otras actividades que enriquecen el turismo lagunero. Te informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv.